La Voz de Iberalia, tu podcast de caza con Mario Aparicio. Hola familia y amigos, hoy estoy con vosotros para contaros una iniciativa que personalmente desde pequeño he querido llevar a cabo y es que cuando, no sé, con 8 o 9 años en el colegio le dijeron a mi madre que según los test yo tenía que ser cazador profesional y bueno yo en su día no sabía que era ser cazador profesional pero imaginaros la emoción que sentí. Bueno pues esta es la iniciativa que Iberalia y el equipo de The 100 Dreams han hecho realidad y es básicamente pues intentar que aquellas personas que no encuentren su lugar, aquellas personas que piensen que tienen unos conocimientos que van más allá de lo que España merece o necesita, aquellas personas que busquen una salida o una oportunidad para hacer un viaje increíble y también para aquellos que bueno que simplemente por curiosidad porque quieren ponerse a prueba, quieren cruzar, coger un avión, ir para allá, para Sudáfrica y ponerse a prueba y es que Antonio Mora bueno pues ha puesto en marcha una especie de proceso de selección en base a las candidaturas que reciba para formar a los futuros, a los que serán los futuros cazadores profesionales con los que trabajará. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con él, de charlar un ratito de que nos explique de dónde nace esta iniciativa, qué es lo que pretende, a quién se dirige y yo creo que va a ser una entrevista apasionante. No os la perdáis. El curso de preparación para cazador profesional está valorado en más de 2.500 euros. No te pierdas esta oportunidad única con The Hunters Dream Safari en Sudáfrica. Consulta los requisitos en Iberalia Go. Participa ahora. The Hunters Dream Academy by Iberalia Go. Vive tu sueño. Hola Antonio, buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que, bueno, primero agradecerte el tiempo que nos vas a dedicar. Sé que estás cazando, que has hecho un paréntesis en tu jornada. Oye, ¿quién está cazando contigo hoy allí? Pues mira, el cámara que tengo, que es un cazador profesional, lo tengo grabando este programa que es de Iberalia, el sorteo de Navidades, que está ahora expresamente cazando con nosotros y este chico es cazador profesional y cámara. Entonces he puesto en mi lugar a Ricardo, que se llama este chico, y está cazando con él. Qué bueno. Yo reconozco haber participado en el sorteo también. Alguien me dice, no sortes porque no te va a tocar. Digo, bueno, yo aún así sorteo y le digo a mi hermano que lo haga y a mis primos y a mis amigos. Digo, si os toca y no queréis ir, ya decídmelo. Pero bueno, no se ha dado caso ni se dará, claro. Bueno, creo que pasamos de una iniciativa muy bonita, como es ese sorteo de Navidades, que está haciendo realidad un seguidor de Iberalia, a otro que para mí ha sido lo más sorprendente del 2023 y creo que también lo va a ser para la gente que nos está escuchando. Antes de hablar de por qué estamos aquí hoy, de este curso, oye, esta unión con Iberalia, ¿dónde nace? ¿Esto nace de tu amistad con Manuel? ¿O Manuel y tú eres desconocido si un día coincidís en un aeropuerto? ¿De dónde sale? Cuéntame. No, pues mira, esto nos conocimos en feria. Estuve hablando con Nacho. Bueno, pues me dirigí a Nacho. Y ya con Nacho vino con Manuel, pero de eso hace ya muchísimo tiempo. Y oye, te digo, además, no es porque yo lo diga, sino me lo decían la gente. ¡Jo, es más que gusto veros cuando estáis casando juntos, lo bien que nos lo pasamos, porque como llegáis, y bueno, pues tú sabes, dos andaluces juntos, pues tú sabes que los andaluces tienen chiste para todo, pues siempre tienen chiste para cualquier cosa, ¿no? Y siempre buscamos la parte de humor y de alegría, ¿no? Y entonces, pues eso, encontramos como si nos conociéramos de toda la vida. Y llevamos muchos años y tenemos una amistad y una relación preciosa. Imagino que como la gran pantalla os ha unido a los dos. La verdad que sí. La verdad que somos dos personas muy queridas por toda la gente, pues la verdad yo le tengo que agradecer mucho tanto a Iberalia como al público y a los seguidores de nuestro, del cariño que nos tienen y el amor y de conocernos. Yo tengo anécdota, Mario, preciosa, pero bonita de verdad, de llamarme persona porque es el cumpleaños de su marido y que su marido es un fan mío y que si lo puedo llamar. Y yo, ¿cómo no? Yo lo llamo. Pero de verdad, ¿sabes? Cosas tan bonitas que me está dando esto, que yo se lo digo a Silvia muchas veces, me gustaría poder tener 30, 40 años más, poder vivir de este mundo que me está dando y que Dios me ha dado y ese tren que ha pasado por nuestro camino y no hemos podido subir a este camino, a ese tren y de verdad que nos está dando tantos placeres. Aprovecho para dar un beso, mandar un beso de aquí a tu mujer porque yo soy fiel seguidor de Hunter Dreams, tanto tuyo como el suyo. De hecho, a veces he hecho más de menos su presencia que la tuya. Digo, quita las piernas de Antonio. Mira las piernas de Antonio. Digo, que ahora con su mujer. En fin, ¿de dónde nace esta iniciativa? Estamos hablando de un curso, corrígeme si me equivoco, estamos hablando de un curso de iniciación para ser cazador profesional o PH, que es Professional Hunter, en Sudáfrica. Estamos hablando de un curso de iniciación porque, si no me equivoco, las certificaciones no las dais vosotros, las dará el gobierno. Imagino que en cada parte de África será una administración u otra la que los dé, pero bueno, en vuestro caso, en Sudáfrica, si no recuerdo mal, es el gobierno. Y como cualquier materia para la que queramos prepararnos, lo mejor es ir a una academia. Y en este sentido, Iberalia y vosotros, pues siguiendo con el hilo de formaciones en lo que podemos, de temas que consideramos relevantes, pues qué mejor formación que pasar seis, siete días contigo y con tu mujer en vuestro acampamento, aprendiendo cuáles son las principales materias que necesita una persona para ser cazador profesional o, por menos, para prepararse como cazador profesional. Pues sí, mira, eso, yo te digo una cosa y te lo voy a hacer franco. Si yo fuera, si yo hubiera tenido en mi vida, en mi principio, esa oportunidad, yo no sé qué hubiera dado, te lo digo en serio, porque yo te digo, yo siempre he querido ser cazador profesional y cuando pequeño, si yo hubiera vivido en la época de los romanos, pues hubiera sido gladiador, porque era mi visión, ¿no? Y veía las películas y quería ser un gladiador, macho. Y veía las películas de África y quería estar ahí, ¿no? Quiero decirte que, claro, lo de gladiador ya no podía ser. Pero lo de cazador, sí. Así que a mí me hubiera encantado de haber podido decir, que hay un curso. Quizás lo que hubiera sido para mí, pues igual que para mí, estas personas que hay, la verdad que no tiene por qué ser solamente cazador. Tiene que ser un amante de la caza, de la naturaleza, un apasionado. Pues un cazador bueno, pero esto es más para apasionado que hay mucho, mucho, Mario. Hay gente con una dedicación y con una sabiduría que saben de caza, saben de... Bueno, yo he tenido niños con nueve años y te sabían decir los greys, los calibres... Bueno, con una capacidad, con una capacidad de diario. Es impresionante. Antonio, ojo, que estamos hablando de grandes apasionados del campo, pero aquí estamos hablando de hacer que otro cace, ¿no? Sí, exacto. Eso es que la gente ahí me dice, pero qué envidia, qué envidia, está todos los días cazando. Claro, pero yo no estoy cazando, yo estoy cazando para otra persona. Que me encanta cazar para otra persona y lograr, que cazen lo que viene buscando y el sueño de su vida, que es lo más importante, porque tienes que darle, tiene que darle un buen lance, tiene que darle que tire bien, que es un buen lance de que cace un buen trofeo y que todo sea maravilloso para llegar, porque claro, tenemos que sumar, no solamente... Tenemos que sumar y tenemos que hacerlo de tal forma que ese sueño... ¿Y tú sabes la cara que traen esas personas, que hay gente cuando hacen el primer tiro o cazan su primer animal que se te pongan a llorar? Yo te voy a confesar que no estaba en tu situación, porque yo no me vi a mí mismo, pero reconozco que a mí me pasó lo que tú acabas de comentar cuando cacé mi primer niño. Pero bueno, vamos a centrarnos en el curso. ¿Qué necesita saber un PH? ¿Qué va a aprender esta persona en este curso de iniciación? Bueno, claro, mira, tiene que aprender muchas cosas, porque son muchas las que hay que aprender. En primer lugar, tiene que saber de armas, de munición, de saber poner un reflejo a tiro, ¿vale? Todo eso. De huella. Que no es fácil poner un reflejo a tiro, ¿eh? Que todos presumimos de... pero no. No, 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 es fácil. Y que hay que ponerlo a veces... Tú sabes que hoy día los rifles ya no traen alza y miras para llegar a peso, corte, y te quedas sin miras, porque cuando tienes alza y punto de miras, pues puedes tirar, le quitas el visor y tiras, porque tiras. Pero si no tienes ni punto ni alza, no puedes tirar, tienes que quitar y tienes que ponerlo en el campo. O está en una montería, te digo a mí, que se te cae el rifle, y ahora dices tú, joder, ahora tienes que probar, ahora no da bien. Pues tienes que ponerlo en un momento, porque con los clips, sabiendo los clips, los centímetros, un clip de cuántos centímetros, si es un y pico o dos, pues ya te marcan los clips, los centímetros. Todo eso es muy importante que lo tengas. Después, el excremento de un animal, el de un pala de una forma, el culo es de otra, el de ori es de otra, el yuja es otra, y claro, hay factores que se casan con la huella, y hay en zona que a lo mejor la huella no se marca porque hay mucha piedra o mucha hierba. Entonces, claro, ¿cómo te orientas ahí? Si no tiene huella, no ves. Entonces también se puede mover con los excrementos, si son recientes. Pues claro, y la huella, a lo mejor la suciedad que tenga la huella, ya se sabe si no es de ahora, si es de hace unos días o de esta mañana. Todo eso es muy importante para poder llegar a reconocer todo para ayudar al cazador, ¿sabes? Si no hay huella, no hay caza. Exacto, efectivamente. Eso lo digo yo. Si no hay huella, no hay caza. Por mucho que tú quieras, por mucho que tú quieras, ¿por qué no? Hombre, sí que puedes ver en un momento un animal y, ah, pues mira, está allí. Y ahora llegas allí y no está. ¿Y ahora para dónde ha tirado? La derecha, la izquierda, para el frente, para atrás. Claro, entonces tienes que conocer, porque ahora dices tú, ¿y el culo? ¿Y qué huella tiene el culo? ¿Cómo es la huella del culo? Porque te puede ir detrás de un yuja, si no la conoces. ¡Ojo, eh! Pero da un culo. Es muy... Claro, y después, valoración. Valoración de trofeo. Qué difícil. Medición, medición y valoración, claro. Claro, y saber las pulgadas. Lo lógico que se aprendan siempre es Roland Ward y Safari Club. Son las dos que se denominan, aunque hay una tercera. Yo soy homologador oficial de tres homologaciones. De Safari Club, la FASA, que es Cazadores Profesionales en Sudáfrica, que es la FASA. También soy homologador. Y Roland Ward, también soy homologador. Hice los exámenes y tengo homologaciones. Entonces, claro, tienes que saber, después de follar un animal, ¿tú sabes cuánta gente no sabe abrir un animal de estos que se van a cazar? Y son incapazes de abrir un animal, porque hay momentos que tienes que quitarle la piel porque se te estropea, porque con la sangre se pudre, el pelo se le cae. Tienes que saber si cortarlo de tal forma. Bueno, hay muchos... Hay unos conocimientos para hacer casos profesionales que ni te imaginas. Imagino que también, sabiendo cuál es el destino de esa piel, es decir, si es para hacer una alfombra, si es para el pecho... ¿Tú sabes lo difícil que es escanear, esquinear y sacar los labios, las pestañas? Eso es dificilísimo. Eso es una prueba de exámen. Otra prueba de exámen es la fotografía. Es otra prueba. Enseñar a hacer fotos. ¿No es lo importante que es hacer una buena foto a tu trofeo? Es que le tienes que dar vida a ese animal. Que parece que está durmiendo, ¿no? Es muy importante. Yo reconozco que, como soy un gran seguidor tuyo, reconozco que las fotos que hacéis son muy buenas, y además con todo el respeto que se merece el animal abatido. Antonio, imagino... Quería preguntarte, perdón, Antonio, si hacéis entradas reales durante el curso. Todas, todas son... Sí, todas van a ser reales. Todas. Todas, entonces, se les enseñará y después pasaremos a que ellos sean el casado profesional y yo seré el alumno, claro. Y entonces, pues, me tendría que llevar y meterme dentro de encima de un animal, claro. Todo eso, todo eso... Y, hombre, y al final te dará una nota, ¿eh? El que haya probado o ha probado, y el que haya quedado medio... Y el que haya tenido muy buena nota, y te hablaremos francamente la verdad. Yo soy una persona de... Yo soy una persona que es muy realista y soy una persona que no me gustan las mentiras, ni los cuentos, ni los rollos. Yo soy una persona... Mi mujer se enfadó a mí porque soy una persona muy cuadriculada, ¿no? Soy una persona muy merótica, no me gusta... Y yo digo esto, me tienen que matar para que yo tenga que decir otra cosa. Me tienen que matar, pero yo no lo voy a decir, porque si llevo razón, me lo voy a llevar hasta donde sea. O sea, quiere decir que vas a ser totalmente sincero, o vais a ser totalmente sinceros con la... Claro. Con el apto o no apto. Al final se trata de... O sea, no, que claro, no puedes mentir, pero yo entiendo que no puedes mentir porque este curso de iniciación, para esos apasionados, ojo, solo apto para apasionados, es la entrada a un mundo apasionante, difícil, muy duro, porque, corréjeme, Antonio, si me equivoco, tú echas unas 14 o 15 horas al día. Sí, eso como mínimo. Yo he hecho muchísimas horas de casa, muchísimas horas, y muchas horas andando, ¿eh? Mira, yo ahora, por ejemplo, ayer, ayer hice detrás de los ori, e hicimos cerca de 23 kilómetros andando. Casi como una jornada de caminos andando. Sí, pues, todo el día entrando, y eso, y yendo a la huella, sin ver nada, huella, 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 huella. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque llega un momento que vas a la huella, vas mirando derecha, derecha, izquierda, al frente, claro, porque a veces los animales al final van a su origen, de donde tienen la querencia. Y nunca, me equivoco muy poco, porque digo, ahora nos va a llevar de donde lo hemos visto esta mañana. Anda ya, ¿cómo? Y a ver, oye, qué razón, digo, hombre, son muchos días, muchas horas y muchos años, y te llevan, los animales te llevan a la querencia, ¿sabes? O lo tienes que dejar, dejar que te relaje y después te va por la tarde a esa zona y está otra vez allí, ¿sabes? Entonces, tienes que entender y saber mucho sobre los animales, su comportamiento, todo, todo, todo sobre ellos. Hombre, está claro que en una semana eso no se puede aprender, por supuesto. Bueno, pero es una iniciativa. Esa es una pauta importante. La iniciativa, y ojo, los primeros pasos, que el primer paso que tiene que dar para ser cazador profesional es este. Después, si se ven con fuerza, si aprueban este primer curso de iniciación, y ojo, que esto es... Claro, claro. Esto no es... Hay una cosa que quería preguntarte, que hay mucha gente que dice, soy cazador profesional y reside aquí en Sevilla. O en... Sí, bueno. Corrígeme si me equivoco. Esto es para ser cazador profesional y para ser cazador profesional, al menos en Sudáfrica, se pide ser residente de Sudáfrica. Exacto. Tiene que ser residente y... Sí, sí, tiene que ser... Claro, claro. Todos los cazadores profesionales, sea Zimbabue, Botsuana, Mozambique, tienen que ser residentes. ¿Vale? Y, por ejemplo, en Botsuana, los cazadores profesionales pertenecen al gobierno. Son funcionarios. ¿Vale? En Zimbabue no, pero en Botsuana son funcionarios. Nosotros, cuando hicimos el examen de cazador profesional en inglés, tuvimos a tres inspectores, éramos siete. Pues, estos son siempre grupos, ¿no? Un grupo mínimo de diez. Entonces, nosotros contratamos al cazador y a los examinadores, éramos siete, éramos españoles, y contratamos con los mismos gatos de como si fueran diez, pagamos, y nos asistieron el profesor que nos preparó, y después el último día es todos los examens y los de la ley. Son quinienta y pico de preguntas de ley. Lo que está prohibido, lo que está permitido. Pero me estás hablando, corrígeme, yo tengo entendido que hay como dos licenciaturas. Una primera, que es la de Antigua. Efectivamente. ¿No? ¿Puede ser? Exacto. Exacto. La de Gain, que se llama caza, la de caza normal, para cazar todos los años. Sí, sí. Y después, al año, puede optar por tener permiso para los B-5. No todos los cazadores profesionales de Sudáfrica tienen los 5 gramos. Hay muy pocos, hay, pero no hay tanto. Hay muchos cazadores profesionales, pero no hay tanto como cazadores profesionales de los 5 gramos. ¿Vale? Porque, claro, se tienen que invitar a una caza y que sea backup, es el segundo cazador, el cazador de apoyo. Pero esos, por ley, tienen que ir los cazadores profesionales. Pero, entonces, deja de ser el cazador profesional que sea que no tenga licenciatura de los 5 grandes, pero para poder, con el tiempo, poder obtener esa licencia con las cazas que ha ido de apoyo, ¿ven? A cazar con apoyo y te dan un certificado. Ese cazador profesional te da un certificado que tú vas a estar en esa cacería de búfalo, que da estos fantásticos, que no ve ninguna anomalía, que no, para que pudieras conseguir tú. Y entonces, tiene que preparar son 7, 8, yo no me acuerdo ahora mismo, de distintos animales, búfalo, león, ¿sabes? ¿Qué te parece si hablamos de esta parte de qué hay que hacer para ser pH cuando termines el curso y tengas entre los afortunados que puedan ir alguno que sea apto y que además tú creas que de verdad es apto y que tiene que quedarse allí. Entonces, yo creo que merece la pena que nos sentemos otra vez y que nos contéis los dos, ¿no? Claro, 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 porque eso, entonces, eso tiene que verirse, bueno, como para hacer el examen de cazador profesional, hacerlo lo que puede hacer, aunque no sea residente, lo que sí, no te dan, si no tienes residencia, no te dan el permiso. Sí que puede hacerlo, tú lo haces, pagas tu matrícula, pagas los gastos de todo lo que tienes que hacer, porque el curso está en mil y pico solamente del curso de cazador profesional y después los gastos, tiene después los gastos de dormir, la comida, todo eso lo tienes que pagar. Y entonces, una vez que ha hecho el examen, si tú tienes residente y lo ha aprobado, te dan, te dan tu licencia, te dan tu licencia y el profesor te dice si eres apto ya cazar, ya puedes ir con cliente o tienes que hacer alguna práctica de estar, pues mira, haz dos o tres cacerías y cuando me haya hecho estas dos o tres cacerías ya puedes volar solo, pero de momento me gustaría hacer las prácticas con algún cazador. Qué bien, qué bien. Nosotros tenemos... Este curso está dirigido digamos a dos tipos de personas. A los apasionados que quieran vivir la experiencia aunque luego vuelvan a España y al apasionado que quiere dedicarse profesionalmente a esto porque, hombre, yo me encantaría vivir la experiencia pero reconozco que no estoy en ese momento, en el momento de decir oye, lo dejo todo y voy a ser cazador profesional pero tengo que confesarte que cuando era pequeño con siete, ocho años me gustaría decir que hay un requisito importante y es que no todas las personas que se apunten ni los seis primeros van a tener acceso a este curso. ¿Quién elige a los alumnos? ¿Qué tengo que hacer para intentar ir? Cuéntame. Pues mira, vamos a pedir un currículum y que se exprese esa persona que es lo que espera de este curso, qué es lo que le gustaría a él, que cuando sale a cazar, que siente que es para él la naturaleza, la caza, lo que es, pues todo lo que él le motiva ser cazador, ¿no? O sea, hablamos de dos cosas, Antonio, un currículum y además una carta de presentación, ¿te he entendido? Una carta de presentación explicándote. Bueno, con el currículum no, con el currículum y expresándose él, la persona, él o ella, expresando hacer este curso y qué espera conseguir con ese curso. Entonces, pues nosotros viendo la sensibilidad, lo que nos cuenta, la pasión, pues bueno, tú sabes que las personas cuando tienen esto dentro, pues cuando lo escribe sale una bomba de ahí y todo esto, pues iremos seleccionando las mejores y después habrá pues de todas las que hayamos cogido, pues ya haremos, ya vemos qué hacemos y nos hacemos una llamada, videollamada, nos juntamos con ellos, comentamos, tendremos preguntas y de ahí ya sabrán los finalistas. Antonio, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Con nosotros? Bueno, pues nosotros o bien por correo o bien por teléfono. O bien por la cuenta de Instagram, que también la atendéis rapidísimo. Pues Instagram, Facebook, YouTube, email. También, si te parece, y por si alguno no te localizas sea lo mismo, bueno, siempre tenemos también la cuenta de Iberalia que puede que puede daros todo el... No, exacto, Iberalia, no, exacto, en Iberalia lo vamos a recibir, Iberalia y nosotros y nos lo intercambiamos porque tú sabes que a veces pues tú no lo has recibido pero nos vamos a ir pasando porque vamos a hacer un filtro y vamos siempre queremos que participe naturalmente, Iberalia lo va a ver pero los que queremos filtrar todo esto a carta o todo estos currículos somos nosotros. Y ya por último Antonio, porque esta pregunta también es importante, yo sé, he leído cuál era la valoración total del curso y sé que es bastante alta, ¿quién se hace cargo de estos gastos? Pues entre Iberalia y nosotros, nos tenemos cargo de todo. Fíjate, hemos dejado esto para el final y tengo que decir que esto es por la economía y por el tiempo es un esfuerzo que ambos yo creo que ambos hacen. Sí, hombre, yo me he parado, mi empresa se va para una semana por ver este curso. Pues desde aquí te lo agradezco en nombre de todas las personas de las que vayan, de las que se apunten y de las que no vayan también porque yo sé que bueno, yo creo que de hecho si no recuerdo mal tus próximas vacaciones o vuestras próximas vacaciones son en noviembre. Bueno, en noviembre vamos a dar 10 días y a los 10 días vamos hasta febrero. Ahora, lo que sí quiero más es una cosa que el último día dormiremos en el campo y ahí haremos que se confiese todo, lo grabaremos y será una noche preciosa a fuego de campamento viendo las estrellas y cada uno contando su historia, su momento que ha vivido y lo que se lleva, ¿sabes? Porque es lo más fuerte que se vaya. Cómo me alegro, de hecho decías que si hubieses vivido en la época romana te hubiese gustado ser gladiador pues ese día serás el gladiador que dormía en el campo. Antonio, no te cuento más tiempo que sé que tienes gente esperándote desde aquí mandarte un abrazo muy fuerte por favor dáselo a tu mujer de mi parte y de mi mujer también y desde aquí desearte suerte agradecerte el tiempo y sobre todo estas ideas maravillosas que salen de esta academia de esta fábrica de esta unión que tenéis entre Iberalia y vosotros y desearte desde aquí la mayoría de las suertes del mundo. A ver, al final la suerte se trabaja y yo creo que vosotros no habéis dejado de trabajar. Gracias, gracias a tu señora y desde aquí también un saludo a todos los seguidores de The Heart of Dreams y por supuesto de Iberalia. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo y para tu mujer y para ti de Silvia y Mion. Muchas gracias. Creo que una de las cosas que hace especial a Antonio y a su equipo y a su mujer que desde aquí le mando un saludo yo creo que es la cercanía con la que nos tratan el cariño con la que nos reciben y bueno, creo que no tenían por qué meterse en esta historia pero ellos apuestan por futuros cazadores profesionales de confianza y creen que la mejor cuna está aquí en España. En fin, es una iniciativa que bajo mi punto de vista es apasionante, voy a ser uno de los que entregué mi candidatura, creo que ha sido un placer tener a Antonio de invitado y bueno, os animo a que presentéis vuestras candidaturas, que disfrutéis de los futuros reportajes que saldrán de esta academia y que si Dios quiere que de esos candidatos finalmente haya un cazador profesional o dos o tres con los que podamos cazar en el futuro. Ha sido un placer amigos, un abrazo muy fuerte a todos. The Hunters Dream Academy by Iberalia Go presenta un curso de seis días de preparación para cazador profesional, una oportunidad única en Sudáfrica y 100% pagada por Iberalia Go y The Hunters Dream Safari. Abierto plazo de inscripción para sólo seis participantes en la app de Iberalia Go. Este curso de preparación para cazador profesional está valorado en más de 2.500 euros. No te pierdas esta oportunidad única con The Hunters Dream Safari en Sudáfrica. Consulta los requisitos en Iberalia Go. Participa ahora. The Hunters Dream Academy by Iberalia Go. Vive tu sueño. La historia de la